Sí, la verdad que sí, como ustedes están mirando la obra, observando la obra, sí, ya está en avance, o sea que faltarían únicamente las aberturas y lo que es el piso, así que ya estaríamos más o menos en condiciones ya por el día de la putilla, el aniversario, de inaugurar. Y seguir con la restauración de la plazoleta. ¿Cuándo es el aniversario del distrito? El 12 de agosto, el 12 de agosto, pero por razones organizativas, el 16 de agosto lo vamos a estar realizando el aniversario. ¿Se estima que ya estará completa la garita? Sí, eso es lo que se está trabajando, digamos, a full para terminar esto, así que es para el bien de acá de la comunidad, ¿no? Así que nos hacía falta, así que bueno. Bueno, también la garita, lo que es la plazoleta, también se va a trabajar en los juegos para que vuelva a tener vida esta plazoleta. Sí, la verdad que sí, de parte de la coordinación de la doctora Saní, nos han donado los juegos, todos los que es la obra y todo lo que se está haciendo por parte del Consejo Liberante, de Raúl, de acá del señor Cuello, de la parte del municipio, que todos nos ayudan. Así que bueno, entre todos hemos hecho un conjunto de cosas para lograr lo que se está haciendo acá en el barrio, que estaba un poco descuidado, ¿no? Así que eso, y bueno, también hace un rato hicimos la entrega de la pintura en el hogar de Anciano para la parte exterior del hogar, también que va a cumplir su aniversario. Así que bueno, se está trabajando en todos conjuntamente acá con todo lo que es la parte de la gente, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y sobre todo acá en este lugar, teniendo en cuenta que hace algunos años atrás habían tenido algunas complicaciones acá en este distrito, y bueno, ahora con presencia policial, poco a poco esto se va a ir normalizando. Sí, la verdad que este distrito no contaba con nada de lo que sería lo que es la parte de garita o la presencia policial. La verdad que hacía falta esto, así que bueno, hay muchas cosas por hacer, estamos haciendo, así que bueno, eso también tenemos lo que es unas donaciones de los canastos de basura que nos faltaron acá en el distrito, también nos tenemos para entregarle el día del aniversario, tenemos el plan del Pando, 14 familias con la contención, el CAES, el centro de apoyo escolar, así que bueno, vamos logrando cosas, hemos hecho cosas, hay mucho por hacer, así que bueno, queremos continuar haciendo cosas en el distrito, trabajando con todo, con el señor intendente, el vice intendente, el centro vecinal, con todo lo que es. ¿Hablaron con la institución policial para contar con el personal de seguridad? ¿Cómo hacer la modalidad? Sí, nosotros giramos una nota al comisario Nievas para que una vez terminada la obra, nos pueda mandar la presencia policial, así que bueno, me dijeron que sí, así que bueno, vamos a volver a reiterar lo mismo, así que supongo que está todo en orden. Bueno, sin duda, preparándose para el mes de agosto, también se viene el día del niño, seguro los chicos allá contarán con su plazolete, con sus juegos, y sobre todo esta garita, ¿no?, que le va a dar mayor seguridad a todos los vecinos, ¿no? También se estaba trabajando en lo que es la cartelería de las calles de acá del distrito. Sí, también lo que es la cartelería de las calles, lo que es, todo lo que hicimos, también un relevamiento para ver todas las necesidades al respecto de vivienda, que también esa parte faltaba, estamos terminando el relevamiento, así que para pasar el informe, no, la verdad que seguimos trabajando, hay mucho por hacer, estamos haciendo, así que bueno. ¿Hay muchas familias humildes, muchas familias que necesitan realmente una casa? Sí, la verdad que sí, la verdad que acá en este distrito se ve mucho eso, ¿no? La verdad que nosotros todo el año estamos conteniendo a la gente, que una membrana, que bueno, con el tema de las lluvias, estuvimos trabajando sobre eso el año pasado, siempre estamos haciendo contención, pero siempre falta, siempre falta, la verdad que es un distrito bastante humilde, y bueno, y también le agradezco a la gente que me ha dado la posibilidad de estallarme acá, y bueno, la verdad que le agradezco. ¿Y la cantidad de habitantes que tiene este barrio? La verdad que son algo de 600 personas, 700 personas que acá, en este distrito, están muy humildes, te digo, muy humildes, la verdad que son muy humildes, así que bueno.